Entonces, 5% ha sido el crecimiento a nivel interanual. Cuando decimos interanual, lo que estamos comparando es diciembre, en este caso de 2020, con el otro punto que es diciembre de 2019. Atención con lo que tiene que ver con la maquinaria y el equipo que ha crecido significativamente en este 5%, también los alimentos y las bebidas, bueno, un rubro que en todo el año no ha dejado de producir, y también con el tabaco. La producción de tabaco en diciembre ha crecido también particularmente. ¿Te acordás que las tabacaleras habían dejado incluso de producir? Sí, estaban produciendo al 0%, bueno, no producían, al 0%. Bueno, pudieron, bueno, no vamos a ser tan concluyentes, te diría que están de a poco pudiendo recomponerse las tabacaleras, y se ve reflejado en este índice que provee el INDEC con respecto a la actividad de la industria. Pero como te comentaba, estamos hablando de dos indicadores. Construcción. Exactamente, primero el de la industria y ahora el de la construcción. La construcción también, buen panorama, estamos hablando de un 27% de crecimiento a nivel interanual. Ya estamos en el cuarto mes consecutivo del aumento de la construcción. Un rubro que en los primeros meses de la pandemia y un poco más también ha estado realmente muy paralizado. Ha tenido un decrecimiento enorme. Y a partir de ahí entonces, a medida que las actividades económicas se fueron flexibilizando y la construcción, que, vale a aclarar, es un eje clave para 2021. Es un rubro que puede motorizar a otros. Es un rubro que puede motorizar sobre todo mucho empleo. A partir de que se fue autorizando la construcción, ha podido incrementar su nivel de producción. Y si querés, te muestro para cerrar cuáles fueron los rubros justamente que ha liderado este crecimiento a nivel interanual, que es el mejor desde noviembre de 2017. Imagínate, fíjate, para repasar, ladrillos huecos casi un 55%, placas de yeso un 52% casi, asfalto 46% y cemento Portland ha crecido un 33% en este crecimiento del casi el 30% de la construcción a nivel interanual. Completo, Nasa. Felicitas nuevamente. Vamos.